No pude recuperar la anterior, ¿escucharon eso? Eso fue una trampa, ¿no? Estoy seguro que... Por estar hablando pendejadas, carajo, eso fue una trampa. Estoy seguro que alguien lanzó una trampa por acá. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿No hay nada? ¡Oh, no, no! ¡Ah, no mames, qué perro! ¡Me lo dejó rojo! ¡Adote, HP, bro! Alto ahí, manco hermoso, quería avisarte que ahora tenemos un nuevo canal de Twitch donde estamos haciendo las salitas privadas y la pajadita de arranco todos los días a las 7 de la noche, ya que perdí acceso al canal anterior, tuve que hacerme uno nuevo y empezar desde cero. Este es Karos Gaming 2. Así para que los que estén interesados en entrar en las salitas privadas y la pajadita de arranco, te dejo el enlace al nuevo canal en los comentarios, papu. Un abrazo. O también puede ser que vienen despertando y van para el trabajo, van ahí, se echan una partidita antes de jugar. O se han estado desvelando como yo. Es que a veces no puedo dormir. Y no sé, resulto terminar... Bueno, resulto... Termino jugando una partidita. Espera. ¿Viene para acá? Ok, no, no, ahí están las patitas. Ah, siguen a otra casita. Oh, no, no, aquí viene... Sí son jugadores, bro, sí son jugadores. Ok, con calma, con calma. Va a subir, va a subir, va a subir. Bueno, lo esperamos. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Sí, va a subir, va a subir. Aquí está. Tranquilo, perro, tranquilo. Oye, ¿será que no me escuchó? No creo que no me haya escuchado, anda. Oye, hasta tenía escopeta el desgraciado. Tenía escopeta. No creo que no me haya escuchado. Y el otro, aquí viene el otro, aquí viene el otro. Ah, pero va a perder el otro. Ahí está. Oye, pobrecito, yo creo que se quedó trabado en esa mamada. Intentó saltar. Serían uno, dos... Yo solo vi a tres. Solo vi a tres, aunque a veces desaparecen en el aire. Ya saben cómo es esta mamada. Bueno, ¿y la caja? Mira, ahí está la caja. Oye, qué raro. Ya no hay nada. Bueno, no escucho... Oh, no, 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 ahí está, ahí está. Todavía, todavía queda uno. Sí, es que eran tres. Aunque a veces desaparecen, como les digo, a veces desaparecen en el aire. O son bien, bien mancos como yo, bro. O todavía andan dormidos. O ya están por dormirse. No, este no, este no era. Este es un bot. Este no era. Estoy seguro que este es un bot. 100%. Así que sigue quedando uno. Porque eran tres. Yo sé que eran tres los que venían cayendo. Uno venía corriendo por este lado, que fue el que maté por esta. Espera. Escuché. Oh, no, no, ya está, ya está. Tiene ataque de racimo. Ok. Sabía que quedaba uno. Es que ese era un... Era un botcito. Mira nada más. Ahí está, ya lo vi. Yo creo que es el real y tengo muy pocas balas. Sí, tiene que ser ese. Bueno, a darle. Son las únicas balas que tengo, así que... No tengo que fallarlas. Un poco más de... Un poco más cerca. Ok, aquí está, aquí está. No, no, no. Estoy... No mames, qué pedo. Hijo de la chingada. Ese era este, bro. Este es Alex Cotto. Alex Cotto. No está hablando, bro. Pero casi me mata. Por apendejarme. Tengo que descargar todas las skins. No, no. Es que siempre me salen los con... ¿Cómo es que se llama? Con skin de botsito. Y es que no tengo la skin descargada. A veces es que tienen skin de ruleta que yo no tengo. Entonces ya no me sale la... Ya no me sale la skin. Pero no me joda, bro. Casi me mata. El desgraciado me lo dejó rojo como a 4 o a 6 de HP. No, no, no. Es otro botsito, es otro bot. Qué desgraciado. Chingada madre. Casi me mata el desgraciado. ¿Te imaginas que la termine? Ay, no mames. Viene para acá. Solo falta. Se fue de paso. Se fue de paso. No se dio cuenta que estaba acá. Se fue de paso el desgraciado. Es que si no estaba amada. Imagínense que llega hasta el final de la partida y se me apague. Mejor le pongo el cargador ahorita que más adelante. Lo malo de tenerlo por muy buen rato, lo de los gráficos en alto, es que se calienta demasiado. De hecho se calienta... Se calienta un poco. O sea, ya... Ay, no mames. ¿Abrieron la caja? Se calienta bastante esta madre la parte de atrás. No del tanto como... Carajo, son dos, son dos. Ok, tienen granadas. No tanto como se calentaba el teléfono que tenía antes, pero sí se calienta un poco. Es considerable la calor que tiene. Ay, no mames, me lo bajé. ¡Sí me lo bajé! Queda otro, queda otro. No, no, no. Tiene per... ¡Ay, carajo! Ok, no, no, no. Larguémonos, larguémonos. Chingada madre, casi me bajan ahí por pendejo. Piches perros mogrosos. Ok, con calma, con calma. Hay uno con francotirador. Oye. Al menos queda gente. Quedan unos cuantos por ahí. Ahí está. Lo vi, lo vi. Está a través del... Lo vi a través del humo. Está en el puente. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está. Ok, no, no. Carajo, eso estuvo cerca. ¿Y el otro? Había otro ahí atrás, ¿no? Uno con... No, creo que... Ay, carajo, ahí está. Vaya, se murieron los perritos. Ahí está, ahí está. Ese es el que falta. Un poquito de humo para confundirlo. Y aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Carajo, no lo veo, no lo veo. No me está funcionando el humo. ¿Qué pedo? Qué raro, bro. No lo pude... No lo pude ver. Un poco más de munición. Ok, ya con eso ya estamos bien. El tipo tenía una Oden. Tenía una Oden. Esa madre está buena. Pero no me acaba de convencer la Oden, ¿saben? No, no, no. No soy muy fan de esa... De esa arma. No sé por qué, no sé por qué. Es buena, sí, pero... Es que no me convence. El tema es que mucho se demora entre disparo y disparo. Ese intervalo entre disparo y disparo no me gusta. Es un poco tardado. Y siento que me pueden... Me pueden bajar por eso. Ok, me voy a quedar en la orillita de la zona. Mira, mira, mira. No, no, mejor no, mejor no. Me quedo en la orillita de la zona y espero desde allá. Ah, lo que le quería decir es del... ¿Cómo es que se llama esta madre? Lo de la cuenta, bro. Lo de la cuenta de Twitch valió madre la original. Tuve que hacer una nueva cuenta de Twitch. Así que acabo de empezar de nuevo. Así que le puedo dejar el link de la nueva cuenta de Twitch en los comentarios. Porque se jodió, se jodió lo de esa cuenta. Así que no hay de otra que empezar de cero con otra cuenta. Así que les dejo el link en los comentarios. Y para los que quieran pasarse para los directos de las privadas... Y todo eso, es una cuenta nueva en Twitch. Es una mamada. Ay, no mames. Hay uno por ahí, hay uno por ahí. Intentamos jugar... Bueno, intentamos hacer directos en Kik. Pero no se puede, bro. Mi país no es admitido por el coso eso de los... De los directos con Twitch. Bueno, perdón, con Kik. Así que no pude en Kik. Así que nos regresamos de nuevo a Twitch con una cuenta nueva. No pude recuperar la anterior. ¿Escucharon eso? Eso fue una trampa, ¿no? Estoy seguro que... Por estar hablando pendejadas, carajo. Eso fue una trampa. Estoy seguro que alguien lanzó una trampa por acá. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿No hay nada? ¡Oh, no, no! ¡Ah, no mames! ¡Qué perro! ¡Me lo dejó rojo! ¡Adote a Chepebro! ¡Hijo de la chingada! Sabía que escuché algo. Ok, ok. Por estar hablando tonteras. Bueno, no son tonteras, pero por estar hablando bombadas. ¡Chingada madre! Casi me baja el cabrón. Estaba en modo táctico también el desgraciado. Tenía trampas, tenía trampas. Es que yo escuché cuando lanzaron algo y sí fue una trampa. Ah, lo que les decía de la nueva cuenta en Twitch. Oh, no, no. Pensé que venía... ¡Ah, no, no! ¡Ya está, ya está! Hice una nueva cuenta en Twitch, así que les dejo el comentario. Les dejo el link de los... El link... Espera. ¡Carajo! Siempre me trabo. Les dejo el link del nuevo canal de Twitch en los comentarios, que es Karos Gaming 2. Ese es el... El anterior era Karos Gaming 1. Bueno, la nueva es Karos Gaming 2 porque no pude recuperar el acceso a la cuenta anterior. Y resulta... No, mames, ahí ya está. Resulta que hablé con atención... Es... Con soporte técnico. Me dijeron que iban a marcar el caso como resuelto, pero no lo resolvieron. Me dijeron que no podían resolverlo. Pero igual van a poner como resuelto los hijos de la chingada, bro. No sabes cómo me encabroné. Ay, fue una mamada. ¡Oh, no, no! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Carajo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué chingados se hizo? Lo perdí de vista. Lo perdí de vista, bro. Son dos. No sé si sean... Ah, ok. No son compas. O sí. Ok, ya lo vi. Atrás del... Ah, los dos atrás del contenedor. Son compas, son compas. ¡Uno, no! Son compas, son compas. ¡Ay, no mames! Tengo uno, tengo uno. Queda otro, queda otro. ¿Uno por acá? Me queda una, me queda... ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! Se fueron los dos. ¡Che, cara, madre! Se fueron los dos con granada. Pobrecitos. Estaban detrás del contenedor los dos.